Tengo un problema de desconfianza, a veces no confío ni en mí mismo, se me acabaron las esperanzas, de que me desciende el egoísmo, en mi lugar cualquiera se cansa, se descomponen los algoritmos, de que me sirven las enseñanzas, si siempre estoy sufriendo por lo mismo, de que nada me vale confiar en un humano, si se pone tan casi igual que un animal consciente, que después lastima y en ocasiones hasta ni se arrepiente, de que me sirva el llorado, si sigo llorando por las mismas heridas, siempre digo que estoy cansado, pero así cansado, sigo arreglando mi miserable vida, yo muchas veces he estado tan arriba, que he sentido que me falta el aire, casi que no puedo respirar, rápido busco la manera de escapar, mi abuela me decía que en la altura es amarejo, pero aprendí que en la altura es algo feo, que mientras más alto llega más grande, es dolor lavar, tengo un problema de confianza, que me hace desconfiar de todo, que aunque me juren y pejuren, me prometan desconfío de todo el modo, tengo un problema de abstenencia, pues soy un drogadicto activo, tengo un problema de paciencia, pues naciendo roja me siento pasivo, tú sois un ser humano, pero cuando me siento como un animal, lo cepo bien mis manos, y me doy cuenta, tengo cinco dedos igual, yo nací estando sano, el tiempo poco a poco, me empezó a enfermar, y más tarde o temprano, todos los malos que hace, te adere rezar, yo soy un ser humano, 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 Gatillo, el rojito con el proa y el yoga